Ahora Fox Channel se llama Star Channel. Pero tranquila, es solo otro nombre. Va a seguir estando eso de que te sepas todo en los remates de memoria y aún así te rías. Vas a seguir convencido de que en esa tabla había lugar para los dos. Van a seguir estando esas personas capaces de hacer cualquier cosa. Y también esas que te hacen decir, ¿es en serio? Va a seguir pasando que esta familia no tenga nada que ver con la tuya. Pero al mismo tiempo sean iguales. Y que justo a la hora de comer, sea cuando más se te vaya el hambre. Cambiamos el nombre, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!